¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un pedido de MAC USA Me ha llegado hoy, voy a intentar darle prioridad a este vídeo para que lo tengáis hoy mismo o mañana Más que nada porque los demás vídeos ya los tengo grabados y quiero pues comentaros una cosita Para que lo tengáis en cuenta, si me habéis seguido en Snapchat ya lo sabéis pero la mitad ni me seguís por Instagram ni por Snapchat Entonces os lo voy a comentar por aquí que seguro que me veis más Bueno como bien os digo hoy me ha llegado un pedido de MAC USA Os voy a explicar un poco, espero que el vídeo no se haga muy largo Es poquita compra pero quiero explicaros las cosas bien Yo resulta de que me metí en MAC USA Porque al tener la tarjeta MAC PRO todo te sale en inglés y ya estaba registrada Total cual fue mi sorpresa, que yo metí cosas en el carro para simular una compra Y cuando le di para ver lo que había comprado al check up Me di cuenta de que me salía súper bien de precio porque si me aplicaban el descuento PRO Y bien no, entonces yo vi pues un chollo Digo jo pues súper bien entonces Estupendo el chollo que he encontrado ¿Qué pasa? Que encima allí salen las cosas antes de casquí Y te las envían al correo pues entonces más pica Bueno eso digamos que es la parte divertida Yo hice mi pedido súper bien de precio Ah otra cosa, esto no manda a España Tiene que ser todo a través de Chipito Yo no he tenido problema ninguno con Chipito Esto yo me lo esperaba como que iba a tardar un mes Y me ha tardado 12 días contados Desde que las desnapsas ya lo sabéis que os lo enseñé y todo Y estupendo Pero vamos a abrir un paréntesis y os voy a comentar Como bien sabéis yo he estado este verano con mucho esfuerzo Comprándome cositas que yo quería probar de Estados Unidos A ciertas páginas web que mandan a España Y no he tenido ningún tipo de problema Siempre he comprado una cosita o dos Me ha venido relativamente rápido Me ha encantado todo Pero hace como 20 días hice un pedido a Beauty Bay Como bien sabéis a mí me gusta mucho esa web Y yo en vez de hacer un pedido extra grande Pues voy pidiendo pues una cosita un día Otra cosita otro día Pues para primero que no tenga problemas por si se me pierde Segundo que no tenga problemas con aduanas ni nada Aunque sea de la comunidad europea Pues si ven un paquete sospechoso o lo que sea Digo yo que lo abrirán Tercero porque económicamente no es lo mismo gastarte X dinero que hacer un pedido bastante grande Bueno Nunca he tenido problemas con Beauty Bay ni nada Pero yo siempre como todas pues nos queremos ahorrar un poquito pues lo que nos podamos ahorrar Ya que esos tipos de productos digamos que son de alta gama No son productos low cost que te cuestan 2 o 3 euros Como puede ser Primor o lo que sea Bueno pues entonces yo como nunca había tenido problemas Siempre lo he hecho con gasto de envío gratis ¿Qué es eso? Pues que el producto te llega a lo mejor te lo da un poco más ¿Qué pasa? Al escoger gasto de envío gratis no te dan ni un número de seguimiento Ni tienen ningún tipo de seguro ni nada Y tú cuando lo marcas pues eso lo sabes Yo la verdad que había pedido como 4 o 5 veces Me ha venido todo entre 5 y 7 días Todo estupendo Han empezado a pasar día y día y día Y yo me puse en contacto con Beauty Bay La primera vez que yo me puse en contacto con ellos Pues me dijeron que Tendría que esperar unos pocos días más Porque al hacer la internacional y no haber elegido Y haber elegido ese método de pago pues puede ser Que se hubiera retrasado o algo Que si a los 20 días no me ha llegado Pues que le volvieran a escribir el mismo email y todo eso Bueno pues eso ya ha pasado Yo ya le he vuelto a escribir Y ellos me han contestado La verdad que las dos veces me han contestado prácticamente lo mismo Que ellos te dan interno un número de seguimiento Que solo lo puedes seguir hasta Reino Unido A partir de ahí ya Hay que rezar Porque en Reino Unido le ponen otro número de seguimiento Que es el que nosotros deberíamos de meter en correo Ellos me dijeron que fuera correo Y preguntara por mi paquete Yo fui a correo, pregunté por mi paquete Y como no tengo número de seguimiento pues no puedo hacer nada Le volví a escribir de vuelta Y me dijeron que ellos están obligados Bueno, no sé si conocerán la ley de correo o qué A que con tu nombre y tu Y tu DNI o lo que sea pues Te deben de buscar el paquete Tirirí porque Tuve a correo sin número de seguimiento Y la muchacha que está allí te dice Mira, aquí en esta oficina no está tu paquete Si no te lo hubiéramos dado Yo sin número de seguimiento en el ordenador No puedo hacer nada En fin Entonces pues Como dije en Snapchat Todo es muy bonito hasta que pasa algo En este caso No voy a decir que se me ha perdido Sino que Un paquete que normalmente tarda 5 o 9 días Pues lleva más de 20 y no me ha llegado todavía Estoy un poco irritada porque era el paquete donde fue un poquito más elevado de precio Y yo tenía más ilusión porque me llegara De todas maneras, posteriormente a ese pedido yo hice dos más Que uno ya lo habéis visto o lo veréis Y otro pues tiene que estar al llegar que se supone que tiene que venir la semana que viene Entonces pues os lo quería decir porque parece una tontería Y todos nos queremos ahorrar un poquito de dinero cuando compramos fuera Y aceptamos que cuando elegimos el envío gratis Pues nos arriesgamos a que el paquete no venga Mientras que si pagamos 10 o 15 euros Que es excesivo pero hay que pagarlo Si se quiere algo de por ahí hay que hacerle su seguro Que te den tu número de seguimiento Por si se pierde o lo que me ha pasado a mí Pues no perder el dinero Ir con tu número de seguimiento a correo o la página web Por lo que se decir Oye este es mi número de seguimiento ¿Dónde está mi paquete? Porque no sé si está en Madrid, en aduana Se ha perdido por el camino Se lo ha quedado alguien o lo que sea Ya sabéis que estas ciertas páginas web Si compráis mucho Pues los gastos de envío igualmente son gratuitos Y ya ellos te dan tu número de seguimiento y todo Pero como yo mis pedidos no han llegado al límite que ellos ponen Los gastos de envío sean gratuitos Con número de seguimiento y seguro Pues me he arriesgado hasta que me ha pasado Ya iremos viendo a ver que pasa Yo tengo la esperanza de que se está demorando Porque hay cualquier cosa y que me llegará ¿No? Yo quiero pensar eso Si no me llega Pues otro chasco más que me llevo Nada, no me enrollo más porque esto se está alargando un montón Y deciros que este paquetito traía una pegatina Y que ponía que este paquete había sido abierto Yo os lo he enseñado por Snapchat Y no solamente venía lo que es el paquete abierto Que lo habían puesto otro oficio Y por eso yo ya lo tengo abierto Porque me temía que o me hubieran quitado algo O viniera roto o yo qué sé Yo desde que me vino lo de Tart Así que ustedes lo habéis visto en directo Yo ya cada vez que me dan un paquete Lo tengo como con el corazón así encogido ¿No? Bueno Cuando abrimos el paquete Ah bueno Que aparte del paquete que venía abierto Las cajitas de adentro venían abiertas O sea Ya las he cerrado para enseñaroslas Pero venía la solapa abierta El paquetito viene así Es negro Ya sabéis a mí me encanta Me parece súper elegante Hay gente que le parecerá soso Viene digamos Bien presentado Trae aquí mucho papel Ya veis Puesto para amortiguar Digamos por si se lleva algún golpe o algo La verdad que la caja ha venido súper intacta Y bueno Otra cosita de que yo cuando la he visto Cuando he abierto el paquete Y lo he visto me ha asustado un montón Y ahora os voy a explicar por qué Una factura Pero más que una factura Es un albarán Ustedes sabéis que un albarán es Que te declaran los productos que vienen Pero no los precios Pero ¿Qué pasa? Aquí abajo Vienen dos pegatinas mías Con todos mis datos Os las voy a poner así Porque como lo voy a tirar Pues lo rompo ya de todas maneras ¿Vale? Aquí ¿Qué pasa? Que el pedido está hecho con la Mac Pro Yo hasta dado de alta con la Mac Pro Todos los datos míos personales Están en español Incluso mi DNI Y toda la dirección y todo Aunque yo lo haya mandado para Chipito Venían dos pegatinas Esta es la que le ponen al paquete Y esta digamos que son las dos de Mac Pro Con tus datos reales ¿Qué pasa? Yo me he asustado un montón Entre comillas Bueno Que sepáis que la que tengáis más Pro Podéis hacer el pedido perfectamente Que de momento os llega De hecho yo ya pedí otra cosita más a Mac Que también lo veréis Y yo voy a pedir pues Que en Chipito saquen la factura O de hecho básicamente por mis datos Quitando la factura viene así Solamente son tres cositas Lo primero que saco Es esto de aquí Que esto muchas de ustedes lo tenéis Pero cuando yo fui a comprarlo Porque solo se podía comprar en Mac España Online Pues me quedé sin él Son los típicos polvos Polvos compactos transparentes De Pre-Mac Prime Pero tiene el packaging pues Especial porque es así como Así japonés Estos están en el lineal fijo Yo de hecho los tengo en el maletín de la peluquería Y sepáis Se me rompió Y está todo hecho polvo Y tengo el Esto lo voy a dejar para el Back to Mac Aquí Y este pues los he vuelto a coger Porque me gustan bastante Aquí tienen un espejito Y son así Vamos a hacer un polvo transparente Matificante Translucido Súper bien Yo si quiero os puedo dejar Los enlaces De la página web De Mac USA Pero ya sabéis Que esto con el descuento A ustedes no van a salir los precios Con el descuento Para que lo tengáis en cuenta A no ser que seáis Pues de Mac Pro Y lo siguiente Que saco Es de la colección Estatrol Que la verdad Que os soy sincera Me llamó un montón la atención Los packaging y eso Pero Decidí no cogerme nada Porque Estos productos Más bien son de colección Una vez que tú ya le Digamos Le estropeas el dibujito Pero sinceramente Me gustó mucho Estos polvos compactos Así iluminadores Y cuando vi Como Y cuando vi Lo que se me quedaban De precio Pues no No me lo pensé Y me los compré Ya sabéis De la Gama esta de Trolls Que yo creo que ya está Todo agotado Y no queda nada en España Son Este es el Play It Trope Es esta moneda de aquí La verdad que el packaging Es súper chulo Play It Trope Aquí trae un espejito Y Son estos de aquí Había dos Pues este es el más rosadito Y ahí trae pues la figura De un troll Y ese sea de ahí ¿Veis? Y lo mismo Os dejaré Los links de MAC USA En la cajita de información Por si Os interesa Pero vamos que no Que si no sois más pro No os conviene Pero es mejor que lo compréis Aquí en España Y así os ahorráis Pues el trago De pagar el chipito Que os lo puedan parar Y todo eso Y después Me pedí también La brochita Esta Que a pesar de tener El mango corto Me hizo mucha gracia Pues Es así Es de Traerla Ahí pone troll Y trae la figurita Es una mofeta Está súper graciosa Es negra y rosa Ustedes sabéis Que a mí me gustan mucho Las mofetas Para los polvos compactos Y todo eso De todas maneras Aparte del mango Que era muy bonito Y está así Rosa y negra La mofeta Es la 187 Que también la tenéis En el lineal fijo Y como se me quedaba Súper bien de precio Pues también me la cogí Y ya una vez Que vaya abriéndose Pues más me va gustando Porque Te cubre Pero te deja Un acabado súper natural Por este vídeo Un poco largo Para enseñaros solamente Tres cositas Yo quería enseñaroslas Y quería comentaros Lo que me ha pasado Con Beauty Bay Pues Por si os animáis A comprar en Beauty Bay Que sepáis Que os puede pasar eso Por ahorrarnos Pues los gastos de envío Que A ver Vamos a entenderlo Cuando ponen gastos de envío Pues es por algo ¿No? Porque después pasan estas cosas Ahora el paquete Si al final no me viene Pues es dinero que he perdido Y si me viene Pues es irritación Que te llevan ¿No? Por cierto No sé si veis Aquí Esta monería de aquí Son las cositas Que me están llegando Dali Express Que eso lo dejaremos Para otro vídeo Pero Es un cubre Cajita de pañuelos Y la verdad que es que Me encanta Me ha parecido una monada Ustedes sabéis Que yo así de cursi Eso no tengo nada Soy más bien seria Muy sobria ¿No? Pero sin embargo El espacio donde yo estoy Siempre lo he comentado Pues me gusta Que esté todo Mimado al detalle Que sea lo más femenino posible Súper bonito Que mides donde mides Pues Te quedes un rato Observando Y que te guste lo que ves Y bueno No me enrollo más Nada Que muchísimas gracias Por dedicarme Unos minutitos De vuestro tiempo Que espero que os sirva Todas mis experiencias Y todo Como para tenerlos de referencia Igual que os digo Que estoy súper encantada De pedir De descubrir Ciertas páginas web Que manden a España Y tener esos productos Que quiere probar También os cuento Pues cuando tengo Hasta ahora Una mala experiencia Que esperemos Que tenga Pues final feliz De todas maneras En el Nacha Me hace gracia Porque yo A la hora que pasa la cartera La espero Voy retransmitiendo En plan Ahí viene la cartera Trae Que trae las manos Que no trae las manos Y yo pues cuando viene Pues la grabo Y digo Ay tiene las manos vacías Voy Me trae algo Así que nada Que no me enrollo más Que hoy tengo ganas de hablar Que le vamos a hacer Otro día estoy muy callada Y otro día pues charlo mucho Que os mando Un besito muy grande Para todos y para todas Y que como siempre os digo Nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau